¡Hola mi gente! ¡Feliz Navidad! Sí, ya sé que pasó la Navidad y que ya estamos en pleno 2020, pero yo quiero que siga siendo Navidad, yo quiero que siga siendo felicidad, que siga siendo todo este ambiente de paz, de familiaridad, de ensoñación que tenemos en Diciembre, pero que la tengamos todo el año. Y por eso les estoy haciendo este video aquí en mi canal. Yo soy Gabo Figueira y estás en La Vida Según Gabo. Por fin volví a este segmento del canal de La Vida Según Gabo. Llevaba semanas haciendo puros videos de A La Cama con Gabo y con todo el cariño del mundo se los hago porque son peticiones que ustedes me hacen a mi Instagram, que por cierto por aquí está, Gabo Figueira Art. Ahí me pueden escribir, me pueden hacer todas sus inquietudes, escribir todas las dudas que ustedes tengan, todos los comentarios. Pero bueno, me han preguntado muchas cosas sobre sexualidad y me ha tocado hacer varios videos de A La Cama con Gabo. Pero por fin, por fin volví acá nuevamente a la sala de mi casa a hacerles un video de La Vida Según Gabo con este ambiente navideño, con mi suetercito de Santa Claus para poder darles este video que va a ser muy, muy, muy importante y de verdad que se los quería hacer hace bastante tiempo. Porque hay mucha gente que entra en este estado de depresión a final de año, comienzo del año, porque comienzan a pensar, ay, es que yo debía haber hecho esto o yo hice esto, hice un viaje fabuloso, pero, ay, me gustaría estar otra vez haciendo otro viaje, me toca volver al trabajo. Y comenzamos con este balance contable que es realmente bien agotador entre lo que todo tiempo pasado fue mejor o que en ese tiempo pasado no se hizo lo que realmente yo quería hacer. Y ahora en este 2020, pues me va a tocar terminar ese curso de inglés que nunca hice, hacer la dieta que nunca pude hacer o estar en el gimnasio haciendo los ejercicios que no pude hacer y bueno, etcétera, 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 etcétera. Si te pasa esto, de este balance contable que no termina de dejarte disfrutar de la vida, disfrutar del nuevo año y comienzas con esta energía súper fuerte de que vamos a hacer un chingo de cosas, pero ya vas por febrero, ya estás cansado, ya quieres que se acabe el año, pues tienes que hacer este ejercicio súper sencillo que te voy a enseñar en este instante. Y este ejercicio se llama la bitácora del éxito. Oye, oye, despacio cerebrito. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro funciona con imágenes y sonidos. Grábate eso muy, muy bien porque es súper importante para este ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que nos ponemos a recordar qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos, qué pasó y comenzamos a pensar que realmente, pues, el 2019 no hice nada. Pasó volando y, bueno, no hice nada de lo que yo pensaba hacer. Siento que estoy perdiendo mi tiempo, que perdí un año entero, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque como nuestro cerebro funciona con imágenes y sonidos y es una base de datos casi que ilimitada en nuestro cerebro. Entonces, buscar ese momento mágico, maravilloso, de cosas que a lo mejor yo viví en este 2019 y que a lo mejor no le estoy prestando la atención, pero que fueron realmente geniales y que simplemente, pues, los obvio. Con esta bitácora vas a solucionar ese problema enseguida. Es muy simple de hacer. Los materiales que necesitaremos son los siguientes. Simplemente lo que tienes que hacer es comprarte un cuaderno que a ti te guste, un cuaderno grande, lleno de hojas blancas, nada de hojas enrayadas, ni con cuadriculados, nada, nada, nada. Eso es blanco total. Vas a comprarte tu cuaderno o lo puedes armar si eres manita, si eres así como de los que le gustan los videos de Yuya y eso que se arman sus cositas. Bueno, haces tú mismo tu cuaderno. Lo importante es que sea grande porque vas a ponerle mucha información. ¿Y qué vas a hacer? Ahorita que terminó el año, vas a hacer tu balance contable y vas a comenzar a escribir punto por punto todas las cosas maravillosas que tú recuerdas que pasaron en el 2019. Todo lo que tú consideras que fueron momentos recordables y sobre todo éxitos, cosas que tú consideras que son éxitos, que son pasos que lograste dar en función de una meta que tú tienes. Hacen unos pasos pequeños, pero todos son importantes nombrarlos. Y tal cual, no es un querido diario. El día de hoy dice, no, 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 sino es en este 2019 logré esto. Y pones, comencé el curso de inglés. Así no lo hayas terminado, pero lo comenzaste. Llegaste al nivel tal y logré el nivel tal. Fui de viaje a tal parte. Imprime, recuerda que trabajamos con imágenes y sonidos. Imprime una foto feliz de un viaje. Hace un viaje corto, un viaje familiar, un viaje bonito. A lo mejor no era París, donde a lo mejor querías viajar este año, pero viajaste a un lugar, no sé, viajaste a Puebla. Y ese viaje fue interesante, fue bonito. Compartiste con personas súper agradables. Bueno, pones esa foto del viaje a Puebla. Pones un mensaje, algo que te haya parecido bonito de ese día. O sea, alguna llamada importante que hiciste ese día. Y vas colocando cada una de las cosas. Bueno, enviaste unos mails para un nuevo trabajo que vas a, al que aspiras. Y recibiste una respuesta. Entonces, posiblemente tienes una entrevista este año. Y vas comenzando a escribir esa bitácora, ese resumen de todo lo que pasó maravilloso en el 2019. Con fotos, con dibujitos, con colores. Como sea parte de tu personalidad, tú lo vas a poner. ¿Qué sucede? Esa bitácora va a quedar ahí. En cualquier momento del 2019, del 2020, perdón. Tú vas a tomar tu bitácora. Incluso lo puedes poner ahí, en la mesa de noche. Y antes de acostarte, tú ves tu bitácora y ves todo lo bonito. Todo lo que realmente fue positivo del 2019. Y eso que vas a ver ahí, te va a llenar de energía. Te va a llenar de buen ánimo. Te va a poner navideño nuevamente. Para decir, wow, logré todas estas cosas. Yo quiero que en este 2020 sea mucho mejor. Entonces vas a colocar, vas a comenzar a tener más energía, más actitud, más positivismo. Para lo que viene en este 2020. Créanme que parece un ejercicio tonto. Que parece simplemente, pues, estar recordando cosas del pasado. Pero no, es súper positivo. Porque no hay nada mejor en nuestra vida. Y no me van a dejar mentir. Que es que nos alienten. Que nos den esa palmadita en el hombro. Y siempre estamos esperando que sea otra persona. Que sean nuestros amigos, nuestra pareja, nuestra familia, nuestro terapeuta. El que nos dé esa palmadita. Pero nosotros nos podemos dar esa palmadita. Nosotros tenemos una memoria. Nosotros tenemos un recuento en ese libro. Donde uno dice, ah, mira, esto lo hice. Esto lo logré. Yo soy un chingón. Mira lo que disfruté. Mira lo que pasó. Y esa va a ser nuestra propia palmadita. Y una palmadita honesta. Porque a veces nos dan la palmadita a estas personas que les dije. Pero no la sentimos tan honesta. La sentimos como que a lo mejor es simplemente por cumplir. Por decir que sí estamos logrando algo. Pero no lo terminamos de creer. En cambio, si está ahí. Si es visible. Tangible. Puedo recordarlo ahí. Como si fuera un archivo de computadora. Entonces, eso va a hacerme creer en lo que realmente está pasando. Y sobre todo, creer en mí. Porque ya yo logré esto. Ahora en ese 2020 puedo lograr cosas mucho más chingonas. Yo particularmente yo lo hago a final de año o a comienzo de año. Me hago mi bitácora. Porque es cuando estoy más libre. Y puedo entonces tener el tiempo para hacerlo. Pero hay gente que le gusta hacerlo durante todo el año. Y lo va armando de una vez. Y cuando llega al final del 2020. Entonces ya de una vez tiene toda su bitácora. Y hace su observación hacia el pasado. Le da su checkmark. Y bueno, punto positivo. Su carita feliz. Si te funciona hacerlo así durante todo el año. Hazlo durante todo el año. Si eres como yo. Que prefieres dejarlo hasta el final. Pues hazlo hasta el final. Y te va a funcionar de la misma manera. Bueno, y esto fue todo. Un video corto. Aleluya. Finalmente hice un video corto en mi canal. Pero créanme que pues corto. Pero muy sustancioso. Como dicen por ahí. Chiquito pero cumplidor. Porque créanme que esta herramienta. Les va a ayudar muchísimo. Y si son constantes. Y lo hacen año tras año. Créanme que a la vista de 5 años. De 10 años. Cuando miren hacia atrás. Y con ese. Ese. Esa típica angustia. Que nos pasa a todos. Cuando comenzamos a mirar hacia atrás. Y decimos. Ya pasaron 10 años. Pasaron 20 años. Pero que fue lo que hice. Durante todo este tiempo. Susto. Me estoy poniendo viejo. Tú pegas por esa bitácora. Abres la bitácora. Y comienzas a mirar. Todos tus éxitos. Todo lo que hiciste. Cada momento maravilloso. Por pequeño que sea. Pero fue bueno. Fue importante para ti. Y lo tienes ahí. Y vas a decir. Ah. Ya pasaron 5 años. Pasaron 10 años. Pero mira. Este soy yo. Esto es lo que yo he hecho. Esto es lo que yo valgo. Porque es mi currículum de vida. Sí señores. Es súper importante. Porque nuestra mente. Sí va a estar recordando. Lo que nosotros hicimos. Pero no necesariamente. Va a recordar cada momento. Va a recordar cada episodio. A nivel emocional. Hay imágenes que se van. A ir borrando. Por paso al tiempo. Entonces. Si lo tienes ahí. En tu bitácora. Créanme que te va a ayudar. Muchísimo más. A vivir. Con más tranquilidad. Con más certeza. De que cada día que pasa. Tiene un sentido. Tiene una valoración. Realmente vale la pena. Bueno mi gente. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les hayan gustado. Ya saben lo que tienen que hacer. Sobre todo en este 2020. Que ya cumplimos un año con el canal. Entonces. Suscríbanse. Suscríbanse. Compártalo. Con sus amigos. Para que todo el mundo. Tenga información. Sobre este canal. Dale like. Si te gusta. Y déjame todos los comentarios. Positivos. Negativos. Lo que tú quieras. Pero escríbeme aquí tus comentarios. Y no dejes de seguirme. En mis redes sociales. Para que vamos a tener una conversación. Una comunicación. De tú a tú. Que este 2020 sea maravilloso para ti. Y que todas esas cosas que tienes en tu cabecita. Y en tu corazón. Y que quieres hacerlo. Lo hagas. Porque sé que tienes la capacidad para hacerlo. Y nos vemos la próxima semana. Aquí. En la vida según Gabo. Chau. 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 ¡Suscríbete!